En la sección de P.A.P.A. nosotros ya les tenemos acostumbrado a tener un invitado en nuestro rincón, humicharlo con ellos y contarles de qué se trata esta noche. Así es, Pili, la Fundación Pro Niño tiene una nueva movida, así que estén atentos a esta invitación para el próximo 16 de noviembre. Recién me contaba atrás de cámara que una fundación está apuntalada por un capitalista y hoy me dice que su fundación está hace 24 años y su capital es la voluntad y las ganas de trabajar, ¿no? Me imagino que hacen todo este tipo de eventos como la Maratón del fin de semana que viene para poder sustentarse. ¿Cuáles son dentro de esas actividades que hacen? En lo que se refiere a capital prácticamente, capital nuestro, o sea, donde se basa, en la prensa. En el Hospital del Niño ahora se crea, ¿no es cierto?, el lactario que se llama, modernizado. Nosotros compramos la pasteurizadora de ciento y tantos mil pesos. Aire acondicionada para la Sociedad Argentina de Pediatría, beca para cinco médicos pediátricos, ¿no es cierto?, de la pediatría ambulatoria. Beca para médicos que fueron a Barcelona a un congreso internacional con una presentación de trabajo muy, muy elogiado. Broncodilatadores para la sala del servicio de neurología, de neumonología. Nosotros le compramos los medicamentos cuando entra en crisis un chico al hospital, ¿no es cierto?, y al salir le entregamos el medicamento. Y todos los meses él viene a retirar el medicamento nuevamente, ¿no es cierto?, así durante diez años ya. Y tenemos la satisfacción tan grande de poder decirlo que en esos diez años hay muchos chicos que se han curado. Porque cuando reciben el medicamento periódicamente y secuencialmente, entonces permiten un buen tratamiento y permiten que se excita la cura. Servicios de niños prematuros, le dimos subsidio a estudios y proyectos de control del seguimiento de los niños y que ellos al retirarse sus casas ganaron un premio nacional. Convotadoras para el servicio de endocrinología, computadoras para el servicio de residencia médica, sala de Ateneo en la sala de anatomía patológica del hospital Gutiérrez en Buenos Aires, que es el hospital de niños. En el Gutiérrez en Buenos Aires, ¿no es cierto?, visita a los niños de la Escuela del Braille, permanentemente visitamos a la universidad que puede haber al Braille, visita al hogar San Roque, pañales, medicamentos, todo. La maratón, el evento en sí comienza el sábado, el próximo sábado a las 17 horas con la llegada de los participantes y a las 18 horas se larga la carrera. Si te querés inscribir tanto para los 3 kilómetros o para los 10 kilómetros, podés ir a cualquiera de los locales de Tarjeta Naranja o a cualquiera de los locales de Maratón Deportes. Al comprar la inscripción, que es de un valor de 50 pesos a total beneficio de la Fundación Pro Niño, recibís una remera New Ballant de regalo por participar y por colaborar con el hospital de niños. Desde ya compren sus entradas, sus números, así todos tenemos en la camiseta y encima, como decían, van a disfrutar de un evento increíble. Va a tener la participación hasta del oficial Gordillo y un par de bandas. Sí, la idea es que, bueno, lograr ese ambiente familiar y de fiesta, digamos, que sea un lugar de 2 o 3 horas que dure el evento, pero pasarla muy bien, excelente. Nosotros lo que pretendemos puntualmente es que sea un evento, que sea una fiesta. Queremos llevar 2.000 personas, queremos que ese día sea un día para disfrutar, queremos que los 3 kilómetros, como vos decías bien, que vaya gente que quiera caminar, que quiera andar en patines, que quiera ir tomando mate. Pero la idea es que sea un lugar donde disfrutar, estar en familia y aparte también brindar el aporte a la Fundación para poder comprar en sí este equipo de rayos de esquí portátil que hoy la Fundación está necesitando. No hay crema pulidora que borre el orgullo de tu rostro. En Club Capel Estudio, capacitate en estética y cuidado corporal con los mejores profesionales. Peluquería integral, masoterapia, depilación, maquillaje profesional, estética corporal, pediestética, manicuría y cosmetología. Inscripciones abiertas todo el año, salida laboral toda la vida. Capacitarte con nosotros es tu antes y después. Club Capel Estudio, especialistas en belleza. Aumente su puntaje docente. Cursos y postítulos para todos los niveles. ICE, innovación y compromiso con la educación. San Martín 145. FEDE es una fundación de estudio y ayuda de las enfermedades hemato-oncológicas y que acompaña a los pacientes que padecen esta enfermedad en el difícil momento de lucha por el que atraviesan. Como todos los años, FEDE organiza su cena de fin de año, que será el 14 de noviembre a las 21.30 en el Salón Vicenzo. FEDE es una quermés solidaria, es contracturada, con juegos, color, fantasía, para divertirnos. Así que bueno, están todos invitados. Las entradas pueden comunicarse con la producción del programa o con la fundación. Las entradas pueden conseguirlas comunicándose con la producción del programa. Y bueno, los esperamos a todos el 14 de noviembre a las 9.30 en el Salón Vicenzo para acompañarnos y apoyarnos en esta causa que siempre nos une, que es la solidaridad. Y ahora sí, Piri, llegamos al final del nuevo programa, pero déjame que te invite a un evento que va a dar que hablar, va a ser increíble. La cena anual de la Fundación FEDE. Nosotros ya formamos parte de la Fundación, pero esta vez te toca a vos estar ahí presente para ver lo que va a ser la cena anual el 14 de noviembre en el Salón Vicenzo Pilar con una temática increíble, pues la temática Pili da la primicia. Así es, Mumi, es la temática de kermés, con mucho color, diversión, así que la gente tiene que ir cómoda para pasarla espectacular. Y bueno, nosotros vamos por terminado este programa y los volvemos a encontrar a ustedes el viernes próximo a las 15 horas por Canal 12 de CCC. Y si se quedaron con ganas de vernos, lo pueden hacer en nuestra página que es haycontenidos.com y también en nuestro Facebook. A Mumi nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, espero que pases un lindo fin de. Gracias Pili y buen fin de semana para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!